Si, 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 si esto está diciendo Mira, oye como lo vamos así, oye como lo vamos así Este es un nuevo contenido para YouTube Ya saben mi gente Vamos a hacer, esto es para un reel Eso detrás de cámara Este contenido detrás de cámara Mira Vamos a ver si es para la male Vamos a venir la guapa Esto me da pregunta Marlenis te va a grabar así de frente Y yo voy a llegar Cuando yo llegue Yo tengo que preguntar Hey chicas, acabaste de llegar a los Estados Unidos, ¿me entiendes? Ok, entonces ahí tu vas a decir Sí, hola, cuando él te pregunte, pero, tu vas a ver y cuando yo llegue ¡Pam! nos vamos a grabar a mí Hey, tu acabas de llegar a los Estados Unidos Entonces tu vas a decir, sí, acabé de llegar ahora mismo Ok, entonces ahí vas a volver más lejos y ahora vas a poner mi cámara a mí Ya le entregaron el kit de los Estados Unidos Pisao, sin cortar, ¿verdad? Sin cortar, y tu vas a decir mismo No, no hemos entregado ningún kit ¿Cómo va a ser? No, no, tranquilo, mire Esto, mire, para empezar, venimos con esto Esto es para las ventas Le pasa la cadera también, una cadena le pasa Un bollo de dinero, porque le voy a dar mucho dinero para eso Un bollo de dinero Ah, sí, y una cadena para que yo haga este vaina allá en República Dominicana Ebel Yo te voy a dar muchos cuartos, porque eso te va a dar Yo te voy a dar, entonces ahí te voy a dar, antes de pasar la primera moña Ok, y también le voy a entregar para que compren un teléfono nuevo ¿Tiene teléfono? No Ok, yo le voy a entregar para un teléfono nuevo ¿Y el reloj tiene que quitártelo? Entonces también, no, no También le voy a dar para que pague el plan de su teléfono, porque lo vas a necesitar también Luego, pues si acaso tiene un poco de dinero suficiente No, no, no tengo dinero suficiente Ok, pues tenga también dinero suficiente ¿Y en qué usted anda? ¿Usted anda, imagínate? ¿No quiere este vehículo? Tenga aquí también ¿Usted? Que eso es suyo, no se preocupe ¿Y la que le pasa allá? ¿Y ahí tú? ¿Tú arrancas? ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Está buena? Sí ¿Qué? Sonia, ¿qué tú opinas de eso? Prontamente haciendo comerciales para... Ven, grabámosle Ah ¿Qué tal detrás de mi cámara? Yo vea, ¿qué? En el medio Ay, ay, ay jajaja venga acá, venga acá yo estoy grabando, cuidado que viene un carro venga acá, ven, ven mi amor, ven ven mi amor, contigo yo le explico la bañadora a mi hijo y ya ustedes saben Saoni, tu vas a venir en la maleta, un chicas en el medio pero ya yo y papaya Marleni, tu te vas a poner de frente a Saoni pero como yo estaba grabando el video, estaba quedando bien tienes que ponerte de frente a Saoni grabando a Saoni y después, tu lo mueves cuando el vaya a hablar no lo dejas ahí luego, cuando estés ahí, yo le voy a decir chicas, me lo van a enfocarme chicas, ya le entregan su... ya, tu no tienes que decirte lo que tu vas a decir porque eso tu te lo sabes dale para atrás Saoni esta maletita ah pues tu no traes nada jajaja pero no te ponen el mismo medio ponte ma... ehh... hey chicas entonces ahora grabame a mi que quieras yo paré como yo le dije era un solo corte y no había que parar el video no, no lo para, yo no te mandé a parar pero como yo te dije que le hiciera un solo corte no, no, es que es para que se vea más bacano ¿qué está ahí? ¿qué está ahí Sabon? ¿ahora tú llegas? ponte un ching ahora para allá un ching para allá y que Sabon se lo le ponte ahí un ching para allá, un ching para allá ahí, entonces de luego tú te acercas pero que se vea Sabon acércate ahora Sabon, tú no tienes que enfocar Sabon mi amor, no tienes que enfocar Sabon pero ya hable lo que va a hablar Sabon, tú no tienes que enfocar Sabon Sabon, tú no tienes que enfocar Sabon Sabon, tú no tienes que enfocar Sabon ¿puedo grabar la cámara? al de mí, al de mí, ahí por la derecha para allá eh chica ¿acabaste la quinta de los Estados Unidos? así, ahora mismo sí, ahora mismo o sí, ahora mismo ¿y ya le entregaron el quince de los Estados Unidos? no, a mí nadie le ha dicho una vez aquí no, no, ok, vamos bien, vamos a hacer otra vez pero oye, tú vas a ir no puedes mirar la cámara mira, por ejemplo tú me vas a mirar pero, no, tú vas a hacer un stop cuando entonces yo te diga a ver, ¿entiendes? para que cuando ya lo voltee no se oiga la voz volteándose porque yo le voy a poner corte derecho ¿pa? ¿pa? ¿entiendes? ya sabía le pongo ¿cómo te sienten en esa experiencia? ¿eh? nunca quise ser actriz pero está haciendo ahora en Canadá si me voy a virar me van a tener que mantener oh my god tú vas a promociones para el... ¿qué separon? dame cinturita cinturita sí que sí dame cinturita sí que... eh, chica le entregaron el kit de Estados Unidos ya no, a mí nadie me ha dicho nada de ese kit ¿cómo es eso? ¿cómo va a ser? sí, no no, no sé háblame de qué es eso no, no eso es la bienvenida cuando tú llegas a Estados Unidos le vamos a la bienvenida aquí a cada... ah, pero nadie me ha dado bienvenida nadie me ha dado bienvenida ¿cómo es eso? no, no, mire por ejemplo aquí venimos y le entregamos esto oh para que compre algún teléfono ¿para mí? y yo que no tenía esto para pagar el plan del teléfono que lo va a necesitar ¿más? sí, claro ah, pero a mí no me dijeron eso cuando yo vine para acá para Estados Unidos ¿ustedes tienen dinero para su reta? ay, no tengo nada no, no, no cuidado cuando estoy tomando para la reta echa para llamarle dale, dale go, 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 go tiene otro, ay Dios hoy pasan más carros que todos los días ay, chica ¿me entregaron el kit de los Estados Unidos? no, no yo soy nueva a mí no me han entregado nada entregan algo aquí ¿no han entregado nada? no bueno, mire cada vez que un inmigrante llega o uno de otro país llega le damos un kit de bienvenida a mí no me han dado nada de eso ¿de qué trata? el kit de bienvenida es como para que usted esté mejor monetariamente porque aquí el dinero es muy fácil oh a mí me lo habían dicho eso sí pero nadie me había entregado nada ¿cómo va a ser? no usted no tiene uno que le sobra, mujer no, no no, no mire, por ejemplo esto es para un teléfono si necesita ah, ¿qué? ¿por un teléfono? ¿y todo eso? también vas a necesitar para el plan ah, ¿por qué con plan aquí? sí, sí a mí me habían dicho oh y a uno le dan para eso también ¿tienen para la renta? no, yo vine no, yo iba para acá qué sé yo no tenía nada ni sabía nada de esto yo hubiese sabido y vengo antes no, no, pues tengo un poco más de dinero para la renta oh oh y vehículo, ¿tiene? no, hombre yo no tengo nada ¿por qué vehículo? no me está su cosa en el baúl ahí oh ay, gracias de verdad sí no, usted me está relajando méntela en el baúl ahí mire ¿y me va de este carro? sí esto y esto es para la gasolina ¿y tú se va a quedar a signar? no, váyase que es el kit de bienvenida es completo ay, Dios mío gracias vaya con Dios no, ahí tú lo puedes cortar ya gracias, mi amigo ¿me has escondido? ay, mi madre sí, pero los aboninos no se veían en el otro lado tanto como puede entrar en el dinero también por lo menos recibiéndolo ay ay qué chullo yo no alcanzo el fe qué chullo en verdad no tan malo pero no es así que lo queremos pero podemos intentar otra vez pero, mira, no hay carro lo hacemos un par de veces hasta que se haga o uno bien la cámara explica se lo trago ahí viene con la cuando yo hable tiene que esperar unos segundos para responder para yo volver a la cámara tú tienes que voltear la cámara pan de ella sí, mi amor pero que como Sabon habla muy rápido no puedo voltear la cámara y de aquí para allá tiene que hacer la pausa cuando Sabon es que yo voltee la cámara entonces ella habla cuando tú veas que yo voltee la cámara tú hablas exacto eso es lo que hay que hacer cuando tú veas que ella vaya a voltear la cámara así te empieza a hablar tiene que acercarte mal agua para que salgan los dos Johan, están entregándote no, no pues así cuando yo le pase el dinero entonces ahí tú vas a responder y ya tú vas a poner la cámara pan de ella cuando te pase el dinero tú lo vas como a agarrar pero entonces cuando Marlene te cambie la cámara para allá entonces tú respondes ¿entiendes? con el dinero es para poder quitarle los pedacitos que quedan en blanco para que quede un corte entero exacto porque no puede estar de que las cámaras aquí para allá sí está bien entonces me voy a poner adelante para poder agarrar la maleta saca tu maleta mamá ay la maleta está aquí atrás está ahí mismo quédate lo que se viene a ver si iba a doblar o qué te viene ya va a doblar espera siempre una pausa chica te entregaron el kit de los estados unidos que aquí no a mí no me han entregado nada que es eso no le he dado el kit de bienvenida el kit de bienvenida es a todos emigrantes cualquier persona que venga a otro país le damos el kit de bienvenida a los estados unidos sabes cómo es no a mí nunca me había hablado de eso yo vine ahora pues no me han dado nada quedan aquí aquí dan algo como va a ser claro claro mire por ejemplo a usted le damos un kit eso es para que si necesita algún teléfono que compre un buen teléfono este y esto es de verdad es de verdad es el kit de bienvenida este para que compre pague los teléfonos cómo más dinero y eso es así claro claro este por si necesita pagar alguna renta o algo le voy a dar un poquito más porque la renta un poquito un poquito alta pero el dinero es fácil cómo va a ser pero a mí no me habían dicho eso si yo sé concha le vengo más rápido para acá me imagino me imagino que usted no tiene vehículo o si no yo llegué no yo llegué ahora mismo a mí no me han dicho nada yo no tengo nada no tranquilo este mismo es suyo meta sus cosas en el baúl entra en el baúl cómo y es de verdad usted se va a quedar así a ti no tranquilo que aquí hay más vehículos qué ah pero yo no sabía eso no mire esta es su llave y esto es para que ese combustible hay dos más oh gracias aquí hay de todo tranquilo wow gracias hermano gracias vaya con dios gracias yo no sabía que fuera así cuidado gracias ay mi madre que chulo esta gente me estresa que chulo ay que chullito esto es detrás de cámara ya saben ahí va el oficial y chulo que chulo que chulito como